La mayoría de los chicos no quieren estudiar carreras relacionadas con la cultura porque lo consideran femenino, lo cual me resulta bastante sorprendente y me parece que es una pérdida sobre todo para la formación de los hombres. Sin embargo, a pesar de que son mayoría las mujeres que se forman en humanidades, como no hay criterios claros para acceder a los organismos de poder en la cultura, se invierte la pirámide, se hace el efecto tijera y entonces aquellos pocos hombres que se forman en humanidades acaban teniendo el poder en los ámbitos culturales. Lo que es la colección de arte pues empieza por una obra que es simbólica para la ciudad que es el boceto de nuestro magnífico techo del Teatro Cervantes de Bernardo Ferrandi con la alegoría de la ciudad de Málaga pero por excelencia la obra que todo el mundo esperaba a ver cuando abriéramos puertas a la anatomía del corazón de Enrique, Simone y Lombardo que ha sido el reencuentro. ¿Por qué en algunos museos no hay obras de mujeres? ¿Por qué no siempre aparecen en los manuales de arte? ¿Y por qué en muchas ocasiones se las representa como meros objetos de contemplación? ¿Dónde están en general las mujeres creadoras? Hace más de 20 años que Marían López Fernández Cao trata de aportar una visión de género sobre el arte que nos haga reflexionar y responder a todas estas preguntas. Las líneas de trabajo de esta profesora universitaria son muchas y variadas, el arte como terapia, la educación o el feminismo, pero siempre con la expresión artística como denominador común. El sistema del arte no es solamente ponerse a crear sino que tiene que ver con la formación, tiene que ver con el sistema de exhibición, con los circuitos que hay y de ahí se pasa a los museos que de alguna manera lo que hacen es legitimar por último lo que debe ser conservado y lo que debe ser recordado por las siguientes generaciones. Entonces, aunque parezca que no es especialmente importante que la presencia de las mujeres está en los museos, yo creo que sí que es muy importante, entre otras cosas, porque el museo guarda lo que nosotros preservamos de nuestra generación que debe ser recordado por las siguientes. Si nosotros eliminamos la presencia femenina, lo que estamos diciendo es que la presencia femenina es absolutamente secundaria o eludible, no es necesaria en ese sentido y creo que lo que estamos haciendo es violencia simbólica y esa violencia simbólica luego tiene unos correlatos muy claros de otros tipos de violencia. La mujer está muy representada en las obras, pero no como artista, sino como objeto de contemplación o objeto de fantasía de las mentes de los artistas. Y entonces, el trabajo consistía en, por un lado, analizar cómo se habían catalogado las obras desde el punto de vista de género, las obras de las artistas, cómo estaban catalogadas, si estaban catalogadas al mismo nivel que la de los hombres, etc., y, por otro lado, dónde estaban en ese sentido, y también las figuras que aparecían en las obras, aunque estuviesen pintadas por autores masculinos, cómo estaban caracterizadas. Es decir, desde el punto de vista de género había sesgo, androcéntrico o no, etc. Entonces, bueno, fue un trabajo bastante grande porque, claro, son museos de mucha envergadura. El Museo del Prado proviene de colecciones reales, etc., en una época en la que, efectivamente, las mujeres que querían dedicarse a la creación lo tenían muchísimo más difícil. Entonces, efectivamente, el filtro es mucho más androcéntrico, por decirlo de alguna manera, que lo que debiera ser un museo de arte contemporáneo como el Reina Sofía. Son muy pocas las obras que hay pintadas por mujeres en el Prado y, cuando nosotros llegamos, estaban todas en los almacenes. Hoy yo creo que hay unas cinco, entre cinco y siete, que están ya arriba, con lo cual yo creo que, bueno, por lo menos el trabajo que hemos hecho ha servido para algo. En el Reina Sofía, bueno, yo creo que el sesgo de género es muy grande y, en ese sentido, a mí me parece que es de mayor responsabilidad, porque estamos hablando de obras de arte contemporáneo, es decir, en las que las mujeres ya han accedido y debería haber un porcentaje mucho mayor y, sin embargo, no lo hay. Lo que sí que hicimos fue denunciar que muchas obras de artistas siguen en los almacenes, que hay muy poca presencia. Me parece que no llega a un 10% de presencia de mujeres artistas y, sobre todo, de mujeres españolas en una colección que debería estar. Por ejemplo, en los años 60 no hay prácticamente nada y, en los años 60, hay mujeres que todavía están vivas y que tuvieron una tarea muy relevante y que, sin embargo, no aparece en el Reina Sofía. Yo creo que una de las cosas que sí que se ha develado desde hace unos 30 años o quizá un poco menos es que se pensaba que el ámbito de la cultura, que el ámbito del arte, etc., era el ámbito de la libertad y, entonces, como era el ámbito de la libertad y la bohemia, etc., aspectos como el androcentrismo, el machismo no existían. Y, sin embargo, el arte es un sistema, como es el sistema económico, como es el sistema científico, etc., en el que intervienen muchos factores. Y, además, desde mi punto de vista, creo que es bastante discutible la manera en la que se está trabajando la cultura en este país y en relación con los géneros. Es decir, la mayoría de los chicos no quieren estudiar carreras relacionadas con la cultura porque lo consideran femenino, lo cual me resulta bastante sorprendente y me parece que es una pérdida, sobre todo, para la formación de los hombres. Y, sin embargo, a pesar de que son mayoría las mujeres que se forman en humanidades, como no hay criterios claros para acceder a los organismos de poder en la cultura, se invierte la pirámide, se hace el efecto tijera y, entonces, aquellos pocos hombres que se forman en humanidades acaban teniendo el poder en los ámbitos culturales. Hay una injusticia clara que tiene que ver, no solamente con el sistema cultural, pero también con el sistema cultural porque está contaminado de la misma desigualdad. Bueno, mi idea era tener una buena copa con las progastas. La idea era que... La virtud que tiene el arte de terapia es que el arte está ligado al concepto de juego, en la mayoría de las veces, y además se crea en un espacio, bueno, de seguridad, que genera libertad. La mayoría de la gente ya se les ha olvidado hacer arte, pero cuando eran niños hacer arte siempre gusta. Además nos sumerge en un espacio-tiempo en el que perdemos la conciencia del tiempo porque estamos metidos dentro de ese proceso creador, etc. Y sí que se ha demostrado que el proceso creador lo que hace es ayudarte a suspender el juicio en muchos momentos, ya que, bueno, consciente e inconsciente acaben trabajando juntos. Y en ese sentido ayuda a reflexionar de otra manera, no desde ese pensamiento discursivo, lógico, etc., sino utilizar, bueno, donde está el arte, que es en el lado derecho del cerebro, es decir, a trabajar con la memoria emocional, a trabajar con otros sentidos que no son los clásicos discursivos que podemos utilizar. Y luego lo que hace el arte de terapia es unir los dos ámbitos, es decir, una vez que hemos trabajado a través del proceso creador, lo que hacemos es reflexionar sobre el proceso creador. En principio el arte de terapia no distingue ni de sexos, o sea, trabaja con singularidades. Sí que es cierto que el arte de terapia puede darle un enfoque feminista, es decir, ¿qué significa darle un enfoque feminista? Reflexionar a lo mejor sobre mandatos de género, es decir, normalmente los mandatos de género nos dicen qué es ser mujer y qué es ser hombre. El hacernos consciente de esos mandatos de género, piensa que es ser un hombre o piensa que es ser una mujer, o sea, qué es ser mujer, cuáles son los mandatos que continuamente uno siente en todas las partes de su cuerpo y de su mente, etc. Y lo que nosotros hacemos es trabajar en ese sentido con obras de artistas mujeres que han reflexionado sobre esos términos. El arte o los procesos creaderos, uno de los elementos que produce es el estar en un espacio especial en el que estamos haciendo algo con los demás la mayoría de las veces, que nos genera vínculo con las personas y un espacio de confianza y seguridad, y esa es la idea. Yo recuerdo que cuando yo tenía, acababa de venir de Nueva York y había estado trabajando en esto de arte y feminismo, y había algún libro, poca cosa, y me acuerdo que fui a una librería y le dije, quiero todos los libros que tengas de arte, feminismo y posmodernidad. Y me dijo la librera, eso lo vais a tener que escribir vosotras. Y yo creo que ahora, al menos cuando vas a una librería, sí que te puedes encontrar unos cuantos libros. Yo sí que estoy orgullosa de, no sé si de los libros que he escrito, pero de las guías didácticas estoy muy orgullosa del granito que hemos hecho para introducir artistas y no solamente artistas, sino valores diferentes en cómo se ha entendido el arte. Entender el arte es más como un proceso que nos ayuda a desarrollarnos humanamente, a expresarnos, a reflexionar y a transformarnos. No, 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 no. En este proyecto del Museo, Málaga ha sido muy importante. En este caso, pues desde el principio, la relación de los malagueños, sobre todo, ha sido muy íntima. El Museo de Málaga es una institución que ha estado durante 20 años cerrado y ha contado con una asociación de amigos de más de 600 personas, lo cual es sorprendente. Málaga en la calle reivindicó que esto fuera el museo, pero además ha seguido los pasos de los proyectos del museo y desde dentro del museo, cuando hemos estado redactando el proyecto, hemos estado motivados por la ilusión de saber que era un museo deseado y esperado, pero también, sin duda alguna, por la responsabilidad y la carga de que precisamente por eso era un museo que iba a ser más mirado y mirado de una forma muy especial. Especial porque hacía casi 20 años que los malagueños esperaban que las piezas que mejor reflejan la historia de su provincia abandonaran los almacenes para poder ser, por fin, admiradas. Hoy el Museo de Málaga se ha convertido ya en el mejor escaparate de la conservación, la investigación y la difusión del rico patrimonio cultural malagueño, desde su pasado neandertal y sus orígenes fenicios hasta los prolíficos siglos XIX y XX. Hoy Tesis les invita a perderse en las salas del Museo de Málaga para descubrir su historia, su museografía y algunas de sus piezas más importantes. Entren y disfruten. El Museo de Málaga procede de dos antiguos museos provinciales, un museo arqueológico y un museo de bella arte. En el año 1972 el Ministerio de Cultura decide unirlos en una única institución y desde entonces, aunque en Málaga todavía nos cuesta un poquito de decirle el nombre, se llama como tal, Museo de Málaga. Cuando llegamos a la aduana teníamos el reto fundamental de que las colecciones de arqueología y bella arte dialogaran entre ellas y formaran una única unidad. Eso nos ha obligado a generar un único discurso, un único recorrido en el que a partir del momento de la Málaga del XIX, esa Málaga con un desarrollo industrial muy potente, con un cambio social con la nueva burguesía, con un puerto activo. En ese momento aparecen en Málaga dos coleccionismos. Un coleccionismo privado de los marqueses de Casa Lorin, que generan una colección arqueológica que es el origen de la afición por la arqueología en la ciudad. Y en paralelo, también en el siglo XIX, el Estado español crea una real academia de bellas artes de San Telmo con la encomienda de crear un museo público con los bienes desamortizados. Pues a partir de ahí se presentan las dos colecciones de bellas artes y de arqueología con la singularidad de que se organizan en temas. En arqueología, por ejemplo, se explican solo siete bloques temáticos. Empezando en la prehistoria, como ejemplo, pues con la prehistoria en las cuevas y el paisaje megalítico, el mundo de los dólmenes. Y continuando así con bloques hasta la Edad Media. En esta sala que estamos visitando en estos momentos, se recoge, entre otros trabajos de otros especialistas, pero el trabajo de más de 30 años de investigación por parte de los profesores del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga. Y por primera vez, de forma excelentemente expuesta, pues los ciudadanos, los malagueños y las malagueñas, pueden ver el trabajo de 30 años que había, a lo mejor para la comunidad científica era conocido, pero lógicamente para la ciudadanía era algo que permanecía en el anonimato. Bueno, en esta zona de la vitrina se recogen los materiales que, o uno de los materiales que procede de una de las necrópolis más interesantes de la provincia de Málaga, que era la necrópolis de cuevas excavadas en rocas, lo que tradicionalmente se conoce como hipogeo, y se recogió y se recuperó una cantidad muy importante de materiales arqueológicos, entre los que destaca, por ejemplo, además de muchas formas cerámicas curiosas, pues una diadema de plata, de una reutilización que se hace en un momento determinado, de alguno de los sepulcros. Para explicar un poco cómo son estas necrópolis de cuevas excavadas en rocas, pues se ha recurrido a una maqueta muy interesante que recoge o que intenta reconstruir en distintos planos lo que es una necrópolis de hipogeos, de sepulcro excavado en rocas. Es realmente una de las joyas del museo, sin lugar a dudas. Málaga tiene la suerte de ser una ciudad muy rica desde el punto de vista cultural. Desde la época prerromana, es decir, desde la etapa prehistórica, pasando por todo el ámbito fenicio, púnico, la zona del interior con la influencia ibérica, con el ámbito ibérico, y todas las zonas romanas y luego musulmanas. Cada vez que se levanta un solar, un edificio en el casco antiguo de la ciudad, salen piezas arqueológicas, salen restos arqueológicos fantásticos, de todas las épocas. Aquí tenemos uno de los ejemplos más recientes que ha deparado la arqueología urbana, que es una tumba de un guerrero, o de un personaje masculino, que va acompañado con todo su ajuar, entre este maravilloso casco corintio que tenemos aquí. Pero no solo eso, sino todo el ajuar que la acompaña, en una tumba que está hecha, además, en sillares de arenisca local, como podéis ver, que apareció entre las calles Jinete y Refino, y que es un ejemplo único a lo que tenemos hasta ahora en esta ciudad, y no solo en esta ciudad, sino en buena parte del ámbito mediterráneo. La etapa romana es muy importante también en nuestra ciudad y en el resto de la provincia, evidentemente. Aquí tenemos un ejemplo de un bello mosaico con el nacimiento de Venus, que apareció en Cártama hace ya algunos años, que nos ilustra cómo decoraban los espacios públicos, los espacios domésticos, las termas, este probablemente corresponde a una terma. Y el resto de la sala nos ofrece muchos elementos de la economía, de la sociedad romana, no solo del ámbito doméstico, y además también tenemos la parte de la tarde antigüedad, que en la ciudad de Málaga también es muy importante. Lo que es la colección de arte, pues empieza por una obra que es simbólica para la ciudad, que es el boceto de nuestro magnífico techo del Teatro Cervantes, de Bernardo Ferrandi, con la alegoría de la ciudad de Málaga. Pero por excelencia, la obra en Málaga, icónica, la obra deseada, la que todo el mundo esperaba ver cuando abriéramos puertas, la anatomía del corazón, la famosa y tenía corazón de Enrique, Simone y Lombardo, que ha sido el reencuentro. Tenemos el contenedor, que en este caso es el Palacio de la Aduana, que tuvo su proceso de restauración. Una vez que ese proyecto se termina, hace falta musealizar todas las piezas y todos los contenidos que el museo dispone. En este caso, con un campo temporal muy amplio, porque va desde el 180.000 a.C. hasta finales del siglo XX. Entonces, el proceso de cómo se exponen y cuáles son los criterios de exposición forman parte de la museografía. El proyecto de museografía parte del trabajo previo que se hace en el museo, con el equipo del museo, del programa expositivo. Que nosotros evaluamos qué queremos contar, cómo lo queremos contar, con qué apoyo museográfico, qué piezas vamos a seleccionar. En este caso, hay como tres niveles, cada uno con una forma de abordar distinta. Tenemos la almacén visitable en planta baja, la zona de arte en planta primera y la zona de arqueología en planta segunda. Cada una se aborda desde un aspecto diferente. En arqueología se utiliza la tradicional vitrina, cogen espesor, son como unos grandes muros que cogen espesor, que permiten ir dividiendo el espacio y conduciendo a la gente de forma natural, sin que se den cuenta, y creando un recorrido que era el que interesaba al museo. Y bastante singular, sobre todo, su solución arquitectónica, su diseño para las colecciones de arte. Porque él elige, en el interior de las grandes salas, ubicar unas cajas de madera laminadas, unas cajas muy modernas al exterior, casi flotantes, porque no llegan hasta suelo. Y el interior está recreando, está reinterpretando en lenguaje contemporáneo lo que eran los ambientes de las pinacotecas europeas del siglo XIX, como la National Gallery, espacios acogedores para las obras clásicas, con colores muy planos y fuertes en sus paredes y bóvedas vaídas. En el exterior son unas cajas con cierta potencia, porque de alguna forma queríamos que el espectador, cuando entrase dentro de la gran sala de arte, identificara esas piezas. Entonces son unas cajas blancas alistonadas, que en algunos casos puntuales, pues se han colgado también algunas piezas, pero hay un contraste con el interior, que son interiores mucho más neutros, en el que se utiliza un color siempre de fondo. Las últimas salas de la sala 3, pues ya no recurren al color, sino que se pintan de color blanco, porque ya a partir de esa sala, las obras expuestas son todas del siglo XX, son obras mucho más contemporáneas y evolucionan hacia ese cromatismo. Nosotros lo que hemos hecho es gestar desde el interior del museo, asesorados por la Consejería de Cultura y por el Ministerio, un poco cuál era el guión y cuáles eran las formas que queríamos. Y después ya, para explicar, para exponer, para documentar cada una de las piezas, hemos tenido colaboradores infinitos. Muchos de la propia universidad, otros también de la arqueología de gestión, de la arqueología profesional, de otras muchas universidades de España. Otra de las potencialidades que tiene, no solamente la sala de megalitismo, ni siquiera la asociación de arqueología, sino en general todo el museo, es que presenta no solamente un gran relato, que es el discurso museográfico excelente que han realizado, sino la posibilidad de profundizar en temas específicos, se va de lo general, de las lecturas universales, a la anécdota, si es necesario. Entonces, para el docente, ya sea universitario o de bachillerato, para el docente las posibilidades son inmensas. Los museos son un centro de investigación, sin duda alguna es una de las grandes encomiendas, una de sus grandes misiones, de sus misiones importantes. Nosotros con la Universidad de Málaga estableceremos una relación muy especial que estamos empezando a darle forma. Por parte del proyecto, ya se nos ocurrió en su momento, pues igual que el invento del almacén visitable para el público, que los almacenes internos acogieran espacios suficientes para investigadores, que eso es frecuente en los museos, pero sobre todo que permitieran instalar aulas dentro de los almacenes, para que los alumnos de la universidad y los profesores pudieran impartir clases regladas, prácticas profesionales, dentro de lo que era el almacén. Hemos hecho mucho de menos durante todos estos años el no tener este espacio, porque no solo para visitarlo, evidentemente para ver las piezas en directo, sino por el tema de las prácticas. Para un alumno de grado es fundamental hacer prácticas, prácticas que este museo es fantástico, pero para nuestro máster también es muy fundamental que nuestros alumnos puedan acudir a este centro de investigación y poder hacer cosas. Sobre todo lo bueno que tiene el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana es la acogida social que ha tenido. Ha sido muy bien recibido, porque era esperado, pero sobre todo está siendo muy bien valorado tanto por la comunidad científica, por los especialistas en museología, que es importante, pero sobre todo por el público general, que viene, se siente cómodo, empatiza, siempre dice algo que a mí me encanta, y es que este es un museo alegre, que es un museo acogedor, que nos intimida, y ese era uno de los objetivos de cómo se cuentan las cosas, que se expone, de rescatar también este entorno tan maravilloso que es el propio edificio. Yo creo que en ese sentido el museo está funcionando muy bien y de hecho las estadísticas de público así lo demuestran. El público malagueño viene continuamente, entra y sale del museo, viene todos los días, vuelve todos los fines de semana y lo está convirtiendo la aduana en un lugar de ocio. Y eso pues para un museo es lo mejor que se puede desear. El arte, uno de los procesos creaderos, uno de los elementos que produce es el estar en un espacio especial en el que estamos haciendo algo con los demás la mayoría de las veces que nos genera vínculo con las personas y un espacio de confianza y seguridad. Y esa es la idea.